Ya que estaba acá, aprovechamos para hablar con él de otros temas. Por ejemplo, de su costado de alpinista, por lo sucedido en el Everest, en la montaña más alta del mundo, donde muchos han perdido la vida. Así que charlamos un poquito de todo con el dulce de Facundo Arana, que siempre es un placer recibirlo porque es cariñoso, carismático y es muy lindo charlar con él. Mirá lo que nos contaba. Cartas de amor es una historia de amor entre dos personas que se conocen a los 7 años porque la chica invita al chico a su fiestita de cumpleaños con una tarjeta y el chico le responde la tarjeta agradeciéndole y la chica naturalmente va a la madre y le dice, mamá, mirá lo que pasó. Y ella le dice, contestale. Y entonces ella le contesta y nunca más dejan de escribirse cartas. Y solita Silveira es la clase de compañera que te querés encontrar en cualquier proyecto. Entonces nos ocurrió eso y habíamos pensado hacerla solamente en el verano. Iba a ser enero y febrero en Mar del Plata. Pero la verdad es que nos fue tan bien y lo pasamos tan bien que decidimos salir de gira y cuando salimos de gira explotó. No sé, vos escribís cartas de amor. Sí, claro que sí. ¿De puño y letra? Lo que pasa es que es perfecto tener a quién escribirle una carta de amor y ni hablar si lograste el amor de esa persona a la que le escribís. Ese es mi caso. Entonces es maravilloso. ¿Escribís con tu mujer? ¿Le escribís cartas? Sí, por supuesto. Notitas ahora más que cartas. Cartas de vez en cuando porque no podés evitarlo. Fue noticia mundial lo que pasó en el Everest. Esa congestión de gente y la fatalidad de que murieron muchas personas. ¿Qué sentiste al ver esa noticia? ¿Vos que estuviste ahí? Ver esa línea que es el último largo a la cumbre del Everest. Saber que están a 8.800 metros de altura y saber que no hay por dónde escaparse. O sea, caminás para adelante hacia la cumbre o te das vuelta y te encontrás con gente que está queriendo subir. Es una locura lo que pasó. Hay dos días de cumbre barra tres, pero dos por año. El montañista argentino Tomás Chepi estaba ahí en Nepal también haciendo su intento de cumbre como guía de un chico que se llama Ignacio Montesinos, de Argentina también. Y cuando vio cómo se ponía todo dijo, nos quedamos acá. Eso también ocurrió con montañistas argentinos que estaban ahí. Claro. La buena noticia, la otra cara. La otra cara. Yo no me atrevo nunca a usar la palabra negligencia, porque Nepal tiene gente muy capaz durante todo el año trabajando para darle el mejor servicio a los montañistas que van a ir. ¿Qué saca el actor de esa experiencia? ¿Cómo se nutre mutuamente? Qué linda pregunta. De la montaña, saber escuchar a tu guía, saber sentarte a disfrutar del silencio. ¿Sabés qué tiene la montaña? Te sentás con vos mismo y no tenés a dónde escaparte.